Lionel Messi no falló en su cita con el gol en su primer partido con el Paris Saint Germain después de la Copa del Mundo. Equitique había adelantado para el PSG y Lionel Messi al minuto 72 después de una revisión del VAR marcaron los goles para los parisinos que son más líderes que nunca en la liga francesa. De esta manera Lionel Messi ha marcado su primer gol del 2023 en su primer partido del año. El argentino lleva 19 años seguidos haciendo goles a nivel de clubes. El gol de esta jornada es el primero de los muchos que vendrán en este 2023 para Messi. Así ha sido el regreso de Messi a Francia y al Parque de los Príncipes, junto a su amigo Neymar sin recibir homenaje de su club en el estadio por ser campeón del mundo, pero eso sí demostrando que sigue estando a un alto nivel y marcando que es lo importante. Y nos vamos hasta Arabia Saudita para contarte que el Real Madrid sufrió pero ha logrado clasificar a la final de la Supercopa Española ante el Valencia. En la tanda de penaltis con un 4-3, el equipo de Enchilotti logró avanzar a la final del domingo donde espera rival que saldrá este jueves entre el FC Barcelona y el Betis.